Harry parecía un niño normal Pero con el paso de los años Descubrió que era muy diferente Ay, fíjate, está bien eso Yo nunca me lo hubiera imaginado Lo que pasa es que al principio gritaba ¡Ay! ¡Ay! Y luego decía ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! Y que alguien con tanta magia como él ¡Arribute! Resultó encantador para ellas E irresistible para ellos Me das el trucho Por eso es Pum de Guadalajara Julio Alegría es ¡Harry Potter! Con Alfonso Sayas Quien le mostrará sus mejores trucos No fuiste tú, soy yo Harry Potter en Sábados Picantes Sábado 24 de Enero a las 10 pm Por Cine Latino